En esta oportunidad estoy al costado sur del volcán Chaparrastique de San Miguel. Te saluda Jason Galvez, el youtubero salvadoreño, donde en esta oportunidad, aparte de esta impresionante vista de este majestuoso volcán, quiero compartirte otra vista espectacular. ¿De qué se trata? Pues se trata de la laguna de Olomega, que está situado al sur del volcán Chaparrastique y que tiene una longitud de 24 kilómetros cuadrados. Acá hay muchas, este lago está dividido o le pertenecen a dos departamentos, tanto al departamento de San Miguel y la Unión. El 95% de la población que vive alrededor de este lago hace beneficio de la pesca y de la agricultura, siendo este lugar majestuoso, rico para lo que es el aporte de la alimentación de muchas familias salvadoreñas. Si has visto este video, lo has visto a través del canal de Jason Galvez, el youtubero salvadoreño, donde acá vamos a hacer unas tomas un poquito más de cerca, donde pueden ver cómo las ninfas están ganándole terreno a lo que es la laguna. También aquí en esta laguna es un parque, o mejor dicho, un lugar donde se dan ciertas aves que solo en esta zona se dan. Los pescadores también tienen problemas al momento de la pesca, ya que hay, es tanta la cantidad de aves en la biosfera que hay acá, que su competencia natural son las aves. Es un paraíso donde se dan ciertas especies de aves, que en la descripción de este video te la voy a compartir. Así que si te interesa hacer turismo dentro del territorio salvadoreño, te invitamos a que visites la laguna de Olomega, acá en el departamento de San Miguel, compartiéndose con el departamento de la Unión. Así que ya sabes, si quieres ver más videos, suscríbete a mi canal de YouTube, y comparte en tus perfiles estos videos y demostrar que El Salvador tiene una gran riqueza cultural. Así que desde acá estamos enfocando estas imágenes espectaculares de una mañana de un 28 de diciembre del 2015. Acá estamos viendo como que si fueran pequeñas islas, pero realmente son ninfas las que se han hecho en esta parte central de la laguna. Así que con esta imagen me despido, esperando que sea de tu agrado este pequeño video reportaje que te tengo preparado desde acá, desde el oriente del país. Así que nos vemos hasta el próximo video reportaje. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!